Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal todo? Espero que súper bien. Yo aparezco tranquila 50 años después del último vídeo para deciros que sigo viva, que sigo aquí y que además esto no se ha reconvertido en un canal de cocina, sino que vamos a seguir hablando de libros y en esta ocasión de dos libros que yo creo que son muy interesantes como son La metamorfosis de Frank Kafka y El momento de la sensación verdadera de Peter Hank. Este vídeo en principio no estaba planteado como una comparativa, ¿no? Iba a hacer tan solo una pieza individual sobre Kafka, que ya la tenéis en el blog, pero al acabar de leer a Hank tuve la sensación de que tenía que hacer alguna especie de comparativa. Y además es algo que aún no había hecho en el canal, el tema de comparar dos obras o no recuerdo haberlo hecho y creo que podría ser aún más interesante junto a ese primer análisis o esa primera mirada que ya hice de Kafka en su momento. De todas maneras, si os interesa simplemente el libro de La metamorfosis, tenéis en mi blog, lo dejaré abajo adjunto, pues una pieza con un poco mi perspectiva o un poco de análisis de lo que yo pienso, de lo que yo he visto dentro de esa obra, que como muchas tiene muchísimas lecturas y puede que no sea, no sé si decir la correcta o la que vosotros tengáis, pero bueno, si queréis entrar un poco en diálogo con esta perspectiva, pues tenéis ahí abajo la entrada para que la comentéis o incluso en los comentarios y así pues alimentamos un poco todo esto. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de la comparativa de estos dos libros. ¿Por qué lo vi tan claro? Primero porque ya se dice o ya se... no es, digamos, para el lector de Hank ninguna sorpresa que este libro está inspirado en La metamorfosis. De manera que no era una comparativa tan tan difícil o tan rebuscada, ¿no? Para nada. Pero sí que creo interesante ver en qué punto, sobre todo, divergen ambos autores, porque en este caso Hank ha cogido ese imaginario kafkiano, esa transformación y muchos otros elementos de los que luego hablaré, pero para mí la perspectiva, la conclusión y lo que dice sobre el ser humano es muy diferente. Entonces, no sé si habéis leído los dos, mi recomendación es que para este vídeo pues al menos sepáis un poco de qué trata. Prácticamente tienen un núcleo, un inicio y planteamiento incluso idéntico. Es muy conocido, pero la metamorfosis de Franz Kafka, para contextualizar un poco, comienza con Gregorio. Gregorio es un hombre que se despierta transformado en insecto. Y a partir de ahí vemos una transformación también a nivel interno y de su vida, por el rechazo de su familia y también por el despido de su trabajo, al cual ya no puede hacerle frente. Y eso va generando poco a poco pues un sentimiento de soledad, de aislamiento y de poca humanidad, podríamos decir, hasta el punto de que prácticamente se transforma en un insecto de verdad. Y luego tenemos el momento de la sensación verdadera que sucede algo muy similar porque Gregor, el protagonista, se despierta transformado en un asesino. Y primero piensa que ha sido un sueño, pero poco a poco se va dando cuenta de que esta va a ser la realidad, de que esos pensamientos están ahí y poco a poco vemos como su mujer, su trabajo y sus relaciones sociales se van viendo condicionadas por esta nueva condición que no es tan extraña ni es tan externa como la que tiene Gregorio en Kafka, pero también condiciona enormemente su final en ambos libros. Entonces este es un poco el núcleo de ambos. Creo que es muy interesante que Hank haya decidido coger ese fenómeno kafkiano y darle un poco la vuelta y que ese cambio ya no sea tan físico sino que sea interno y las implicaciones que tiene eso para la obra e incluso para, digamos, el entendimiento de Kafka cuando lees la metamorfosis. Una de las primeras cosas en las que me gustaría fijarme es el cambio de contexto y el cambio interno que se hace durante la transformación en Kafka y en Hank porque me parece interesante ver qué diálogo tiene Hank con Kafka dentro de su propia adaptación ya que Kafka necesita crear un ser que externamente y que todos puedan ver desde el primer momento que es diferente, que ha cambiado, que es algo monstruoso y que eso genere ya sin ni siquiera pensarlo un rechazo como puede ser un insecto gigante, ¿no? Pero Hank va un poco más allá y dialoga con Kafka en el sentido de que le dice que no es necesario que ese cambio sea externo para que la gente reaccione a la larga de la misma manera y que el sentimiento de aislamiento y todo el proceso de cambio interno y externo que defiende Kafka también se materialice en el momento de la sensación verdadera sin ni siquiera cambiar externamente simplemente con transformarse en algo horroroso pero que es interno porque al final ambos libros parten de transformaciones hacia algo que la sociedad considera horroroso como puede ser un insecto gigante, coger lo más asqueroso que podemos vincular al mundo de los insectos que normalmente siempre se ha representado como una cucaracha o un escarabajo y por otra parte Hank con el asesino, que es lo que más repudia o podría repudiar a una sociedad pues un asesino o alguien desalmado y alguien que quita la vida a otros, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, es interesante que el cambio de Hank sea interno y al mismo tiempo sea el resultado, sea el mismo que el que ha tenido Kafka Como diciendo la Kafka, es que no es necesario que ese cambio sea externo y que ese cambio sea tan evidente y tan kafkiano, ¿no? Tan absurdo En Cajant, que es la transformación, se da prácticamente igual Dice Keoshnik, que es el apellido suyo, solía acostarse en un lugar apartado y dormir cuando había algo que no soportaba Esa noche sucedió al revés, el sueño era tan insoportable que se despertó Pero estar despierto era tan imposible como dormir, aunque más ridículo, más aburrido Interesante también que rescate el concepto aburrido que ya habíamos visto en Kafka Que hablaré luego sobre ese aburrimiento de la vida y esa transformación kafkiana como consecuencia de ese aburrimiento Y dice más aburrido, como si ya hubiese empezado un castigo interminable Había sucedido algo que ya no podía remediar, consciente del cambio, aún siendo interno, ¿no? Y aquí viene una cosa muy interesante y es, esta transformación de Hank no es externa Es decir, los demás no se dan cuenta de ella hasta que pasa en algunas ocasiones mucho tiempo Prácticamente en algunos personajes hasta que termina el libro no se dan cuenta de que su marido no es el de siempre Su amigo no es el de siempre y la sociedad no se percata de que ese mal está residiendo dentro de él Y eso genera, y me parece muy brillante por parte de Hank, una sensación de insatisfacción y decepción Por una parte, el protagonista, Gregor, está intentando evitar que los demás descubran que es un asesino Pero al mismo tiempo cuenta que tiene decepción porque no lo noten Primero porque, claro, estás teniendo pensamientos que van mucho más allá de lo normal Y que, digamos, serían considerados horrorosos y motivo de apartarse de toda la gente que tienes alrededor Y tienes esa sensación de que nadie se está dando cuenta de lo horroroso que eres Primero, aquí entra, yo creo, una cosa muy importante que es cómo te ven los otros y cómo ves tú a los otros Si los otros no se dan cuenta de lo horroroso que yo soy por dentro ¿Cómo puedo estar yo seguro de la gente que tengo alrededor? Entonces, el ciclo se cierra cuando comprendemos el concepto de aislamiento en Kafka La sensación de horror hacia el otro y de sentirse apartado del otro también Porque no te comprenden y al mismo tiempo tú entiendes por esa falta de comprensión Que tampoco vas a poder comprenderlos a ellos Por último, una cosa muy interesante es Darte cuenta de lo irrelevante que a lo mejor eres para el otro Y ahí lo mezclo un poco con el egoísmo que defiende Hanke en la sociedad Porque para Gregor, el que su mujer, sus amigos y la gente que tiene alrededor No se dé cuenta de que es un asesino, de que ha cambiado, de que se ha transformado De que se ha levantado una mañana y de repente es un asesino y nadie se está dando cuenta de ello Hasta que pasan muchas páginas o hasta que lo hace evidente Le da la sensación esa de desconexión con la gente Pero también de decepción Con que no sean capaces de ver quién realmente es En qué posición le pone a él en la vida Si ha cambiado de un día para otro y nadie ha podido notarlo Es un planteamiento muy interesante Y hay varias partes en las que se queja o se siente desilusionado con esa reacción de los otros El embajador le preguntó qué pensaba de los combates en Chipre Pero él mismo contestó por Keunig Y de manera casi protectora Keunig no decía más que es muy posible y no habría que descartarlo De vez en vez Incluso el embajador, que como él mismo suele decir Debía tener como funcionario superior que era Un conocimiento agudizado de los seres humanos No parecía precatarse de nada raro en la persona de Keunig Acaso si no le enumeraría la lista de platos que había ofrecido Durante la cena de la noche anterior en la casa del conde francés Keunig se sintió aliviado Pero también, cosa extraña, decepcionado Una parte muy interesante Esa necesidad de esconder constantemente los sentimientos que está teniendo Para no perder su zona de confort Pero al mismo tiempo que se sienta decepción Porque los demás no estén comprendiendo quién es Y qué ha cambiado con respecto a ayer En qué posición nos pone eso Si nuestra transformación kafkiana se ha producido internamente Y nadie se está dando cuenta de eso En kafka no existía este dilema Porque desde el primer momento Todo el mundo era consciente de la transformación de Gregor Así que es cierto que en esos primeros minutos El único que no es consciente de su transformación es él Y digamos que Hank le da totalmente la vuelta No, el único que se da cuenta de esta transformación es él Y podría parecer bueno Podría parecer que podría ser algo mejor que lo de kafka Pero vemos que internamente es muy complicado de sobrellevar En kafka es evidente y esa culpa de haber cambiado Y ese sentimiento de lástima por el personaje Porque ha cambiado y no puede hacer nada para remediarlo Y los demás se dan cuenta Y los demás ponen el foco sobre él De decir, has cambiado de un día para otro Y entonces como que revalida lo que era Gregor antes de ese cambio Yo creo que este libro de Hank intenta reflejar Que mientras no cambie mi modo de vida Mientras no cambie mi zona de confort Mis comodidades No me interesa en lo que cambies tú Y no me interesa si has comenzado a ser infeliz Y esto se ve muy claramente en la mujer Porque la mujer digamos que Sabe que nota algo Sabe que hay algo distinto Sabe que ha cambiado Pero su escudo de protección O su zona de confort Le hace rodearse Para no darse cuenta Para ignorar estos signos Para que no distorsionen su vida Y en parte podríamos verlo como un mecanismo protector Pero yo creo que el Hank también defiende esta parte de egoísmo Es decir, el egoísmo de Mientras no cambie mi forma de vida Mientras no trastoque mi día a día No me importa que mi marido se haya transformado No me importa que mi marido haya cambiado de un día para otro No me importa que mi marido esté extraño Siempre y cuando no me afecte a mí Y es algo que también Kafka defiende Con el egoísmo de los padres de Gregor Gregor es infeliz en su trabajo Gregor no quiere ir a trabajar realmente Si analizamos el libro Podéis leer el análisis que hice un poco de esa crítica Pero a su familia no le importa Porque ese personaje, Gregorio Es el que permite que esa familia lleve ese modo de vida Sin trabajar La hermana estudiando violín me parece que era Y digamos que no le importa que Gregorio sea infeliz Hasta que ven que esa infelicidad se extiende Se exterioriza porque realmente la transformación en insecto para mí Es una exteriorización de lo que ya había internamente Que es ese descontento, esa infelicidad con su vida Pero a ella ya les importa Porque esa transformación implica que ya no pueden alquilar esa habitación Que ya su hijo no puede trabajar y por lo tanto no puede mantenerles Y muchas otras consecuencias negativas para la familia Y ahí ya importa esa transformación Y ahí ya importa que el hijo sea infeliz Y vamos a atraparlo en una habitación para que no salga Y ya para hacer como si no estuviera Esa sensación de vamos a ignorar el problema Que al fin y al cabo es lo que hace la mujer de Gregor en el libro de Peter Hank Es voy a ignorar el problema hasta que sea demasiado tarde Y ya no puedo ignorar que mi marido es un asesino O se ha levantado al día siguiente y convertido en un asesino Y hay un momento en el que desde el principio Pues el protagonista lo piensa De decir, ¿cómo puede ser que mi mujer no se esté dando cuenta Que yo esté al lado de ella Y aún no se haya percatado de este cambio? Y es más, cuando se van Que no sé si lo tendré marcado Cuando se van de la habitación Cuando se van del piso Creo que cada uno para trabajar Nota que su mujer quiere decirle algo Que su mujer le está mirando como si no tuviera muy claro qué le pasa Pero dice y en el último momento lo deja correr A través de las páginas del libro Vemos que esta pulsión Entre la necesidad de esconderse Y la necesidad de que sepan que es un asesino Va a ir creciendo De la misma manera Que en Kafka se va haciendo cada vez más evidente Y cada vez más imposible Desvincular la transformación de Gregorio Y hacer que Gregorio pueda mantener su parte humana Y su parte, digamos, insectil o animal Y hay un momento en el que Gregor En el libro de Hanke Está acompañando al primer ministro A una especie de entrevista A una especie de meeting grabado Entonces se pregunta por qué las cámaras No están apuntando hacia él No sé si encontraré esta parte Pero bueno, se pregunta Por qué en ese momento Tiene que ser el primer ministro protagonista Porque es como preguntarse Por qué no se dan cuenta De que es un ser horrible En el caso de Kafka No habría sido necesario hacer este apunte Ni hacer este pensamiento Todas las cámaras Enseguida de ver a un insecto gigante Se hubieran girado hacia él Para conseguir ese protagonismo Pero en Hanke no ocurre Y en Hanke existe la desilusión De no ser protagonista Pese a que tú sabes Que el cambio interno es tan evidente Pero nos encontramos al mismo tiempo Con que un párrafo después El protagonista está dándose la enhorabuena De no haber destacado De haber conseguido Que el resto no se den cuenta De lo horrible que es De haber solventado la situación Del discurso con el primer ministro De irse a su casa tranquilamente Sin que nadie sepa absolutamente Lo que está pensando Ni quién es Y sin ser descubierto Y aquí hay algo más importante O más interesante Que no sé hasta qué punto Quienes lo habéis leído Coincidiréis conmigo En la ansiedad Que le produce al protagonista Que descubran sus partes oscuras Pero al mismo tiempo La necesidad de que lo haga La necesidad de que el resto Vea aquello que Aquello que se oculta Aquello que no se dice Aquello que si no preguntan No va a salir a la luz Aquello que se intenta esconder Por vergüenza La sociedad Que al final Es todos Estos complejos Todas estas inseguridades Todas Un reflejo supongo De estos pensamientos Más negativos O que no serían del todo Aceptados en una sociedad Como Hay una pulsión Para que salgan a la luz Y la decepción de que los demás No lo sepan Y que la decepción de que los demás Ni siquiera se preocupen por ello Y que sigan su vida Un poco También lo que critica Que todo el mundo Está siguiendo su vida A su alrededor Mientras él es un asesino Pero al mismo tiempo La ansiedad que le produce Que conozcan sus partes oscuras Y una de las cosas Que también me parece Interesantes Es que En ambos autores Digamos que El motivo de la transformación Puede parecer arbitrario Puede parecer Absurdo Porque es absurdo De ahí la palabra kafkiano Pero al mismo tiempo Vemos que ambos Obedecen A un aburrimiento Anterior A un nuevo aburrimiento Inicial en la vida En el caso de kafka Tiene un componente Quizás más Laboral Hay una crítica Hacia esa alienación Del personaje Hay una crítica Hacia esa deshumanización A partir del trabajo Pero En hanque No existe tanto Pero sí que existe Un reflejo De una vida aburrida De una vida Digamos de clase media alta Porque al final Se dedica A trabajar La comunicación Del primer ministro Pero al mismo tiempo Es una vida Que carece De sentido Y eso lo vemos Cuando él está observando Los discursos Preparados Maquillados Y prácticamente falsos Del ministro Durante sus intervenciones O sus conversaciones Con su mujer Que carecen de Fondo Carecen de Interés Para el lector Y para él Y entonces Veo interesante Que hayan coincidido Los dos En señalar Que sí que es arbitraria Esta transformación Pero obedece A ese aburrimiento De manera Que pareciera Que quisieres Defender Que la única manera De romper Con ese aburrimiento De romper Con ese círculo Es inventar Una realidad paralela Del cambio Yo pienso En Gregorio Y en Gregor No hubiese partido De él Gregor no sabría Divorcio De su mujer Gregor no habría dejado De preparar Los mitings Junto al primer ministro Por miedo Porque estaba En esa zona De confort Y lo mismo Lo ocurría Con Gregorio Gregorio No podía dejar Su trabajo Porque su familia Dependía de ello No podía dejar De ser un infeliz Porque todo su mundo Dependía de ello Y no ha sido Hasta que Ha habido Un elemento Externo Y absurdo Cuando se ha producido Esa quiebra En su vida También nos da a entender Que este aburrimiento Es prácticamente Inamovible De su vida A no ser Que pase Algo absurdo Y una cosa Que me parece interesante Comentar de Hank Que hasta que punto Las apariencias Las mentiras El contexto Y sobre todo La necesidad De aparentar De encajar De Digamos No salir De la zona De confort Y no ver La realidad Más allá De la que se quiere ver Tienen un peso Tan tan importante En este libro En el momento De la sensación verdadera Es algo que sí Que se ve en Kafka Esa necesidad De fingir De aparentar De cara a los demás El peso que también tiene Lo que hemos comentado Esa vergüenza pública Pero Hank Incluso más allá Y hay un diálogo Que me gusta muchísimo Porque hay un momento En el cual Hay varios personajes Hablando Creo que estaba la mujer Estaba el escritor Que es uno de los amigos Y estaba también Gregor Y estaban pues Comentando varias cosas Sobre la vida Y hay un momento En el que El escritor recuerda ¿Os habéis dado cuenta De que el camarero Hacía como si oliese El corcho de vino Cuando en realidad No lo hacía? Es decir Hanky como que Juego un poco Con el lenguaje Para dar a entender Que hay una realidad Paralela Que estaban Cenando Y que el camarero Estaba fingiendo Los otros Que estaban En la mesa Pues podían Percatarse o no De esta mentira Haciendo una especie De comparación Con la mentira De Gregorio Hace sus amigos De no contar Que es un asesino Que se ha transformado En un asesino Pero aquí viene Lo más interesante La mujer François Corta Enseguida Al escritor Cuando está Desvelando Esa realidad Y dice ¿Os habéis fijado En cómo llevaba Los zapatos El camarero O sea como desviando El tema Hacia temas banales Y esta No me había fijado Ha sido ya En la segunda lectura Cuando me he dado cuenta De este detalle Esta ruptura Este diálogo Tan bien elegido Y yo creo que Si le diera Una tercera lectura Me encontraría más Pero este diálogo Tan bien elegido Porque Es exactamente Lo que le está pasando A Gregor Es exactamente Lo que yo decía Del egoísmo O ya no tanto Del egoísmo Sino de la sensación De confort La sensación De Seguridad Que sentimos Ansía A una mentira Preferimos a veces Vivir en una mentira Cómoda Que entender Que ese camarero Estaba mintiendo Que ese camarero Estaba fingiendo Que igual que está fingiendo Contigo Está fingiendo Con el del lado Que la realidad Que tú has percibido En realidad No es la que Tú pensabas Y esa mujer Es como ponerle Enfrente Que existen Dos realidades paralelas Que ella no Es capaz de ver O no ha sido capaz De ver en ese momento Que la gente miente Que la gente Tiene esas partes Oscuras Que de vez en cuando Salen a la luz Y la mujer Cambia el discurso Cambia el diálogo Lo trata Hacia temas que conoces Y sobre todo A un terreno conocido Hacia otra vez El terreno De lo superficial Un terreno Un terreno a la luz Por así decirlo Y claro Al final es un poco Una especie de comparación Con la transformación De Gregor Gregor Oculta Sus partes negativas Oculta Oculta Esa parte del mismo Y hay una realidad paralela Fluctuando al mismo tiempo Que Que su yo Asesino Está el yo De cara Hacia afuera El yo superficial El yo que se dedica Simplemente a decir Durante todos los diálogos En los que está decir Sí, sí Yo también pienso lo mismo Sí, claro Yo pienso así Y afirmar O a decir algo Que los demás Esperen que diga Mientras De forma súper Escondida Aunque cada vez menos Está el Gregor Que quiere Asesinar a su mujer Que quiere asesinar A la mujer Que tiene delante Que ve a un niño Y le da mucha rabia Existe ese Gregor Que está escondido Y ese Gregor Sale a la luz En muchas ocasiones Que los otros No quieren ver Que los otros Hacen oídos sordos Porque Digamos que es como Como que distorsiona La imagen ¿No? El Gregor extraño El Gregor asesino Distorsiona la imagen Que tienen los otros Del mundo Entonces directamente Este diálogo Cierra y dice No, no, no Pero aparte de que Estaba fingiendo Que estaba oliendo el vino ¿Pero os habéis fijado Cómo llevaba los zapatos? ¿Qué zapatos llevaba? Es como desviar el tema Completamente Porque no nos interesa La realidad Nos interesa La mentira feliz El tema de la comunicación Ya lo hablé con Kafka En el último apartado Ese sentimiento De aislamiento Que se genera Cuando los demás Se rechazan Pero Relacionándolo también Con el libro Del momento De la sensación Verdadera Yo diría Que Que el resultado Digamos El análisis Que hacen los dos autores De esta incomunicación Viene siendo el mismo Es incomunicación Porque no comprenden No comprenden Que está pasando No comprenden Quién soy Y eso Me genera Genera rechazo En los demás Y por lo tanto Mi incomunicación En el caso de la metamorfosis La incomunicación Es más física La incomunicación Sucede Desde el punto De que Gregorio No se puede comunicar Está atrapado En un cuerpo Que no puede Hablar Como una persona Y entonces Poco a poco Va perdiendo Esa capacidad Prácticamente Y se comunica Pues como lo haría Cualquier animal Ya en cierto punto Entonces Esta incomunicación Con su familia Está también Rechazo De su familia Hace que poco a poco Vaya generándose Esa incomunicación Y por lo tanto Esa infelicidad Por lo tanto Esa locura Y por lo tanto Esa Digamos Desesperación Muerte Y Depresión Total En Hanke Pasa algo parecido Pero Va un poco más allá Hanke Lo que busca Yo creo Es justificar Toda la parafernalia De Kafka Pero desde un punto De vista Más psicológico Porque Él Comienza A sentir En comunicación Desde el punto De vista En el que No puede Decir lo que Siente En el que Ya Ve que Sus sentimientos No son los que Deberían ser Sus sentimientos No son los mismos Que eran No son los mismos Que su mujer No son los mismos Que su amigo Escritor Y por lo tanto La opción De decirlos Es Completamente Descartada Todo el tiempo En esa Especie de espiral De ansiedad Por quedar Por quedar fuera De la sociedad Y para no quedarse Fuera de la sociedad Pues no debe decir Lo que está pensando No debe decir Lo que está sintiendo Y el no decir Lo que está sintiendo Genera incomunicación Y a su vez Pues genera Infelicidad Depresión Locura En el caso de Hanke ¿No? Y vemos que Para hablar un poco De cómo se van Desarrollando Las dos personalidades Las de Gregor Y la de Gregorio Por distinguir un poco A ambos protagonistas Vemos que Sigue en un camino No sé si similar Pero parecido En el caso de Gregor De Hanke Puede fingir Tener dos vidas Y lo intenta Durante los primeros capítulos Intenta fingir Que existe Su parte Digamos Humana Racional Y empática Que no mata a nadie Y intenta fingir De cara Hacia la galería Que esa es la que predomina Pero luego Digamos Esa segunda parte Esa parte más oscura Que en la mayoría De personas No predomina En su caso Ha aparecido Espontáneamente Y es la que predomina Intenta ocultarla Pero poco a poco Esta división Esta lucha Entre ambas Formas de ser Esta lucha Entre ambas personalidades Genera locura Genera insatisfacción Genera Y lo vemos incluso En la manera De escribir En la prosa Genera conflicto Tensión Incluso Desasosiego Si nos fijamos En la lectura Del momento De la sensación Verdadera Cada vez que avanzas Más el libro Te sientes expulsado O al menos Es la sensación Que a mí Me ha quedado Me sentía cada vez Más expulsada Por el libro La sensación De lectura Se me estaba haciendo Cada vez más odiosa Palabras Más repetidas Diálogos cíclicos Es un tipo De prosa Muy interesante De analizar Si tenemos en cuenta Lo que estaba pasando Que es esa locura Del protagonista Ese entender Que no pueden convivir Una parte Tan predominante Como asesino Y su parte Humana Por así decirlo Como conclusión Yo creo que hemos hablado De varias cosas Del egoísmo De la incomunicación Del tema De las apariencias Como conclusión General Y fijándome Un poco En esa reedición O traducción Que hace Hanke De Kafka Me quedaría Con sobre todo El corte psicológico No el corte psicológico Que vemos a Gregor Y sobre todo En la desilusión De que los demás No te rechacen Y yo creo que El ostracismo Al que se le condena A Gregorio Durante el libro De Kafka Él Casi se siente No sé cómo decirlo Como Aliviado Aliviado De que Esa familia Lo rechace Porque no puede Aceptarlo Gregorio Siente alivio De que se le condene A ver Esta es mi opinión Y mi reflexión Gregorio Tiene cierto alivio De que se le condena Al ostracismo En su casa Y en la sociedad En general Un alivio Que en el libro De Hanke No existe El protagonista De Hanke Quiere Que lo condenen A la soledad Quieren que Lo expulsen De la sociedad Porque Él sabe Que debería Estar fuera De ella Pero al mismo tiempo No, porque su mecanismo De supervivencia Es no querer Que nadie lo descubra Pero no puede Sentir alivio No puede sentir El alivio Que siente Gregorio Encerrado En un cuarto Comiendo del suelo No puede Porque es Igual de horrible Es igual de monstruoso Pero nadie lo sabe Pero nadie se está Dando cuenta Y puede fingir No serlo Son dos libros Que al final Se alimentan Entre sí Y yo creo que Me ha dado la sensación Que más que yo Leer a Hanke A partir de Kafka Como que han sido Dos libros Que se han complementado Entre sí Y he podido averiguar Más de Kafka A partir de leer El del Nobel Entonces Creo que Que eso Que son dos libros Muy interesantes Para leer Juntos Y eso Lo que he comentado Las últimas páginas De Hanke Sí que es verdad Que se Se transforman En Se materializa Esa locura Se observa Esa locura Que quiere Hanke Sobre el protagonista Interesante Yo creo que No voy a alargar Más el tema Se podría hablar Más A lo mejor En aspectos psicológicos Pero yo creo que Estos son los puntos Más importantes En los que He visto Que es interesante Esa relectura De Kafka También agradecería Si queréis En los comentarios Si lo habéis leído Decirme un poco Vuestra perspectiva Porque al no haber leído Prácticamente nada Diría que he leído Una crítica Crítica y media De este libro Pues no he podido Combinar Y comunicar Y analizar Realmente Diferentes perspectivas Del mismo libro O sea Todo lo que he dicho Es un poco Mi opinión Y nada Si queréis Decírmela Y así Pues dialogamos Sobre este libro Pues perfecto Que siempre se aprende más Y cualquier cosa Pues tenéis los comentarios Si te ha gustado este vídeo Puedes darle a like Si te gusta el contenido literario Pues puedes suscribirte A este canal Nos vemos A la próxima Yo me despido Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!